Hey hola a todos y bienvenidos a el primer episodio de Pokémon GO supongo Estoy aquí con Dark Lord saliendo y está grabando Y vamos a tratar de grabar Pokémon Voy a mostrar rápidamente acá a ver si enfoca la mamá Aquí están los Pokémon El único normal que tengo es vamos a calmarnos de fuego Vamos a calmarnos hermano, sí Hoy sí, hoy sí Y vamos a ir creo que a una escena donde alguien puso un incienso No estamos con incienso también, pero además alguien puso un incienso en un módulo Básicamente es un lugar donde llega más Pokémon Así que yo creo que vamos a ir para allá a ver qué atrapamos Hasta ahora cerca tenemos, hay dos Goldings Y el Nidoran dice que el Nidoran está súper cerca Vamos a capturarlo, Lucas A ver no sale nada No lo hace Y esa es la idea Buscar, buscar, buscar hasta ver qué sale En el hermoso Pokémon Y no sale nada con el incienso Supuestamente salía como cada un minuto un poco más nuevo Pero claramente no es el caso Clarísimamente Yo lazo Y... ¿Sabes que tenemos que doblar a la derecha acá? Sí Para ir al... A ver si vamos a sentarnos Y vamos a atraparnos a Pokémon Ahí están los Pokémon que están cerca ahora Charmander Cubone Espérate, me salió algo Un Rattata A ver si puedo capturarlo aquí con la cámara puesta Carajo, me gritó justo Y... Ahí está Vamos a ver Ahí aprovechamos para mostrar cómo el sistema de captura Y funcionó la primera Boludo Vamos Tenemos el vamos a calmarnos Morado Y con dientes Lo lazo Listo Y ahí está el Pokémon capturado Vamos a ir allá A ese look que está allá Al fondo Y vamos a ver que podemos tapar Bueno, supuestamente aquí está la plazola O la placita, no sé Pero el camino hacia adentro está cerrado Y como dice la aplicación de Pokémon GO No entrar a lugares... Eh... Privados Así que han buscado otro lado, ¿ya? Lo lazo Bueno, me apacheo de romperse uno de mis huevos Y salió... Psyduck ¿Bacán igual? Igual bacán Sí, no lo tengo Así que se viene la... La experiencia El registro del Pokédex Bueno, entonces Voy a aprovechar ahora de ir a los objetos Y colocar... No! Pokémon me refiero ¡Ajá! Conozco este juego muy bien Ahí Huevos Y colocar uno de dos kilómetros En... Ahí está Ahí como pueden ver tengo uno de cinco kilómetros Que ya lleva dos Y ahora voy a llenar ese dos también Así que Ahí voy a mostrar cuántos salgan Caminando Encontramos un gimnasio acá Y tiene un Raidon De 456 Es poco igual entre los dos De más que podemos... Tomarlo Así que Voy a entrenar los Pokémon y... Y después voy a mostrar cuáles vamos a mandar Bueno, aquí estoy con los Pokémon que tengo que entrenar Eh... La gracia es que solo puedes tener uno Entonces... O sea... Lo mejor es usar los que tienes capturados para ser fuerte al otro Tienen que ser del mismo tipo Así que por eso que estoy... Por ejemplo Convirtiendo mis Righorn En... Caramelos Vale... Vamos a cruzar ahora Y luego vamos a... Y luego vamos a... Eh... O sea... Voy yo ajá Después me tengo 7.711 por bestelares Y con uno lo... Lo hago más fuerte Vamos a ver cuánto sube Si... Igual me sorprendió como ya tiene un Raidon en ese... Día de gimnasio ¿Por qué? Lo malo es que con tu Growlithe... Dargor ¿Qué? Con tu Growlithe quizá no sea lo mejor Pues es Pokémon tipo Roca No sé si... Pero igual es fuerte Si Lo lazo Ya Doscientos cuarenta y uno ¿Cuánto era el Raidon? Doscientos cuarenta y uno Doscientos cuarenta y uno Doscientos cuarenta y uno No ¿No era más débil? A ver espérate Vamos a ver al... Al... Al vierde gimnasio Bueno... Lo tomaron Lo mataron ya No está el... Hay que esperar que tiran ¿Quién será? No se ve nadie Creo que es por allá el gimnasio No sé Que por fin se fueron los autos Bueno no suenan Ahora van a sonar Porque si viene la verde LOL Ya... Por allá está el gimnasio así que ahí vamos a ver qué onda Quizá el primero es fácil Que... Quería mostrar que capture un... Un... Un Flario me estábamos esperando No sé cómo Voy a subirle el volumen a mi juego Para ver si... Para ver si... Lo pueden escuchar Porque... Los sonidos los autos no todos Eh... Y ahora vamos a ver cómo se pelea Ahí... Somos equipo de Instinct y yo y el de algo así que no podemos tomar este gimnasio ahora Pero podemos pelear Y mandamos el Pokémon Y creo que solo se puede elegir uno así que voy a elegir al Raijohn que es el que tenga entrenado Y veamos ¿Está esperando también? ¡Hola! Ahí lo maté de dos golpes Y ahora viene el... El arca ahí Hay que apetar y después me tiene presionado creo Cuando se llenen las cuatro bolitas de ahí ¡Oh! Tiene ataque... ¡De tierra! Me lo mató Tiene terremoto... Terra temblor que creo que debe ser como terremoto ¡Hash perdido! Pero ganamos diez puta experiencias No soy yo ¿Cuál terremoto afectó en Villoto a la familia? Y creo que no los debilita los Pokémon No los... Simplemente los... Los deja con un HP Pero la pregunta es... ¿Eso? Eliminar al Volpe? No, el Volpe sí hay Menos mal ¿Puedo dejar tu Pokémon? Sí Pero si es que lo tomamos ¿Pues lo podéis dejar ahí para entrenar, parece? O sea, para que quede ahí cuidándolo Pero si es que tomamos el Pokémon junto con él, ¿cachai? Cuando estaba en... Creo que ahora no ¿Qué es esto? Ah, parece que sí Si... Si Si ponía acá más Creo que podéis dejar un poco más A ver, dejemos... A ver, tiene un Arkham y tiene dos juegos Así que colocamos algo distinto Colocamos un Dodua Seguro que irá asesinar a Dodua al gimnasio No será devuelto a tu colección Hasta que no lo... Hasta que lo dejen Pokémon en el Kymicidio Dejemos a... Vamos a dejar a Dodua ahí Yo haré a Kewan Y ahí va a dejar a Kewan Darko Entonces... ¿Lo hiciste ya? ¿Jugando error? Bueno, vamos a intentar de nuevo Pero de momento voy a mostrar mi gimnasio Ahí está... Mi gimnasio... Ahí está... Bulpix de 10 Y mi doduo Darknoid Y creo que uno gana a punto Punto de prensa por cada minuto Por cada hora o nada más así Así que... ¡The Mystic baby! Ahí Bueno, acabamos de aprender que son tres nomás Así que... El Bulpix se cagó al Darkor LOL Bulpix de 10 Seguro va a servir mucho para las batallas Mira, estamos aquí en la... ¿Cómo está esta guapia? Pileta de Centenario Eh... Mira, está todavía lleno de gente jugando A la época habían como... Unos cinco cabros ahí sentados... Mojándose De hecho hay agua ahí ¿Cómo se quedaban ahí? Mira, esa... Se quedó quieta porque se ve un Pokémon Y falló ¡Ja! ¿Te has hecho la cara? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No nada de saber! ¡No, no! Primero de tanto aquí estamos... Hay dos módulos y hay dos... Alguien puso dos inciensos Entonces hay... Lo que se conoce coloquialmente como una... Ya de Pokémon ¿Porque eso es Parime? Sí Y los módulos se recuperan cada... Cada cinco minutos Entonces es... Montón No tenía Widdle Lo lazo Ahí está el vamos a calmarnos Por solo la sombra porque no lo tengo Así que... Hoy vamos a estar acá atrapando un rato Y hasta que parezca... Hasta que pase algo interesante, ¿ya? Bueno, ahí va un niño con la mamá y capturando ¿Qué piensas sobre ese momento, Dardo? Muy lindo, ¿no? ¡Está a punto de llorar! A ver, capturó un catartí Let's fucking go A ver qué nos da esta poca para... Fuente Bicentenario, así se llama Si no hay una poca para... Ni la conozco ¿Sabe un Pokémon? ¿O no? O me llegó un mensaje texto, ¿eh? No, un macho Ahí está Vamos a capturar a este macho Ah, justo gritó ¡Carajo! Mano izquierda Ahí está Perfecto ¡Está lleno! Vamos a capturarlo esto Ah, pero qué buen meme Y vaya que sí lo es Ya Estoy en la pelea más tensa de mi vida con un Charmander Que quiero capturar Que quiero capturar Esta es súper difícil ¿Dónde se quiere quedar la Pokebola? Me da pelita Ah, vamos a calmarnos Naranjo y la... Vamos a capturarlo Ahí está, a ver Ahí está, a ver Usted es un grito en su contra, bro No que se... Hoy no se... Bueno, se está quedando Quédate Uno... ¡Hueón! ¡No quiere! Es el Charmander más malote de la historia, bro Es un parás con un nombre Uno... Dos... Tres... Vamos 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 Charmander Charmander número 2 Ahora por fin voy a entrenar otro Charmander Liberal macho O hembra esa Hembra Vamos a mostrar cómo se captura Esa fue mucho más fácil Un Pokémon nuevo a la Pokédex Más experiencia No íbamos a ir después cuando se acabaran los... Los... Los módulos De incienso que pusieron Pero colocaron otro ¡Oh, Nylonjo! Bicentenario Plaza Is Well Is At A la we Aquí está la Partusa ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Quiero mostrar mi Pokémon más fuerte hasta ahora Raijon, o Mastaria capturé acá Y un Flareon que capturé hace como 3 cuadras Bastante malo, sí, no sé Y Dalgor, ¿quiere mostrarlo en los tuyos, no? Oh no, mirá, mirá, llegó el Vatpapu ¿Y el Growlithe, no? Está armando el Arcanist Arcanist Master, ¿no? El Dalgor tiene puros Growlithe en su casa, bobo ¿Tú crees que un... Bueno, el Pollywood, está al lado ¿El Pollywood? Ah, de ver, el Pollywood sale que está al lado De él, ¿a mí qué me sale? Que hay un rato está al lado, lo lazo Me sale un Zobat Ahí está la Fuente Bicentenario Donde los Pokémones son atrapados Así que, claramente es un spot bueno para venir a... A capturar Nosotros ya nos vamos porque me queda 10% de batería ROL Bueno, bueno, al final volvimos ya a mi casa Ahí está el Dalgor viendo su... Su... Su Pokémon Dijo No atrapé ningún Vamacalmarnos Dijo Muy triste It's not a Vamacalmarnos Day Ahí están todos los Pokémones que... No son todos, pero... La gran mayoría de los que atrapamos Me salió el Volvazor de un huevo El Vamacalmarnos verde Me salió de un huevo Atrapé un Charmander, como lo mostré Y el traje de Pokémon más fuerte es un Growlithe De 271 Y cuando digo eso Targo me mira feo porque dice Yo soy el maestro Arcanine Yo soy el King El King de Arcanine Así que eso No, lo quiero mostrar en mi dirección No No, no importa Y... Eso voy a obviamente sacarlo repetido Vamos a ver que podemos ser más fuertes Y quizás en otro episodio vamos a poder atacar... Gimnasios Ahí están los huevos que tengo Así que nos vemos en el siguiente episodio Chau chau